Luchamos a Juan Carlos Coprío, director técnico de Colegiales. Bueno, le ganaron a Platense, un buen triunfo, y ahora le sacaron 5 puntos al segundo, por más que él tiene un partido pendiente. ¿Cómo ves este presidente de Colegiales? Muy bien, muy bien, tranquilo, convencido de que los jugadores nos creen, tienen confianza, trabajan con mucha humildad, se ha armado un grupo espectacular, yo creo que la base pasa por eso. Se empezó viendo qué iba a pasar y armamos un equipo muy sólido, la verdad que lo demuestra, lo demuestra en la actitud, lo demuestra en la grandeza que tiene para enfrentar a un rival de esta categoría, venir a jugarle de igual a igual y por momentos superarlo, y la verdad que me voy lleno de actitud, de fútbol, de humildad, y me pone contento por ello, porque el prestigio se lo están ganando ellos, se lo merecen por el esfuerzo que hacen, y ojalá después lo podamos ver a muchos de ellos en otras categorías, porque hay jugadores que están en un nivel muy, muy bueno. Se viene un partido complicado con Flandria, por lo menos de local, ¿cómo pensás que se va a dar ese encuentro? Y como todo lo de esta categoría, hay que prepararlo, es un rival muy complicado, le queda más cómodo a veces jugar de visitante a ellos que de local, sabemos de que tenemos menos tiempo de recuperación que ellos, pero lamentablemente no podemos usarlo de excusa, el ideal hubiese sido ahora terminar de acá e irnos a concentrar, no se puede, bueno, mañana vendrán a la mañana los jugadores, los trataremos de recuperar a los golpeados, a los lesionados, de aquí hasta el sábado no vamos a trabajar nada más que en recuperarlos, y bueno, le apuntaremos al resto a que siga sumando para cuando lo necesitemos, así que, pero están bien, están bien desde lo anímico, y entonces eso ayuda mucho más a la recuperación, pero sabemos que Flandria es un equipo también que estructuralmente ya viene armado el año pasado como nosotros, entonces por eso está peleando, igual que Fénix, son equipos que tienen base y estos equipos con muchos más presupuestos traen muchos jugadores y cuesta ensamblarlo, y los tiempos no son los mismos para colegiales que para Platense, para Almirante, para Morón, para cualquiera de esos equipos. Perfecto. Empezaron también peleando, digamos, el descenso, ahora se empezaron a alejar un poquito, ¿vos creés que pueden ya meterse de lleno en pensar en el campeonato? No, todavía no, 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 porque tenemos que seguir con la misma idea, y hasta el último partido vamos a seguir con la misma idea, respetar a todos, trabajar con la misma humildad, demostrar de que podemos ser más adentro de una cancha que cualquiera de los rivales que enfrentamos de esta categoría, pero previo a eso no somos más ni menos que nadie, hay que demostrarlo, y trabajan con esa idea y bueno, seguramente cuando yo llegué nunca les hablé del tema del descenso, yo sí que quería un equipo agresivo, sólido, que jugara al fútbol, y la verdad que a nosotros como cuerpo técnico nos llena de satisfacción porque el esfuerzo que hacen los profes, Ezequiel, el entrenador de arquero, Claudio, el gallego, al lado mío, estamos convencidos de que los jugadores nos creyeron y depositaron la fe, y nosotros creemos mucho más en ellos porque nos lo demuestran partido tras partido. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Dale, te agradezco. Esta fue la palabra de Juan Carlos Coprió para la caravana del ascenso.